El próximo año tendrá que ser diferente en materia de compromisos climáticos, afirmó Manuel Pulgar Vidal, líder global del Programa Internacional de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. Aseguró que los países aún tienen la oportunidad de demostrar que están comprometidos a enfrentar la crisis climática, presentando compromisos mejorados alineados con la ciencia tan pronto como sea posible en 2020. WWF señaló que la pasada Conferencia de las Partes en Madrid, España, concluyó con los grandes países contaminantes como Estados Unidos, China, India, Japón, Brasil y Arabia Saudita, eludiendo su responsabilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta postura bloqueó el progreso de las negociaciones climáticas mientras las demandas de los países más vulnerables, la sociedad civil y millones de jóvenes en todo el mundo, piden una acción climática inmediata para mantener la temperatura global por debajo de 1.5 grados Celsius. Refirió que la llamada COP de la ambición solo evidenció una falta de voluntad política para responder a los retos de la ciencia.